En el día de hoy estoy muy feliz porque me invitaron a una isla, la verdad amigos estoy muy contento, demasiado contento Y ya me pusieron la manillita de invitado especial en este momentico, estamos esperando a la lancha que nos va a llevar hacia allá Espero que no se despeguen y me acompañen en esta gran aventura Renderforest.com Llegaba la hora de subir hacia la lancha, acomodarse y colocarse el chaleco y darle comienzo a esta gran aventura Me siento muy emocionado, ya nos dirigimos a la isla más conocida como Boca Grande Que se encuentra a 25 minutos del casco urbano de Tumaco Mi corazón me hace pum pum, de la emoción que tengo, ya estoy ansioso por conocer, por ver la isla Aquí estaba un poco nervioso porque la lancha saltaba un poco, pero después te acostumbras y lo disfrutas Pero antes de llegar a la isla Boca Grande teníamos que aprovechar y mirar el avistamiento de ballenas que se disfrutan muy cerca de la isla Cuando llegas a una de las zonas de las ballenas toca buscar y esperar a que una o varias ballenas salgan a la superficie Cuando empezaron a aparecer las ballenas alguien en la lancha dijo que aplaudiéramos y todos empezamos a aplaudir Y miré a las otras lanchas y también estaban aplaudiendo y no, solamente aplaudíamos nosotros A lo mejor pensaron que estábamos locos, pero de verdad que esto si funcionó porque las ballenas duraron más en la superficie Es muy emocionante cuando eres el primero en ver la que sale a la superficie El avistamiento de ballenas se puede disfrutar en la isla de Boca Grande desde el mes de julio al mes de octubre Cuatro meses en los que las ballenas llegan por estas zonas durante su proceso de apareamiento Después de ver el avistamiento de ballenas llegaba la hora de conocer la isla de Boca Grande Estamos conociendo un poco de lo que es Boca Grande, por ahí alcanzo a ver unas cabañas Acá hay una hamaca, es como para relajarse, la verdad que es muy relajante, se siente bien Es un lugar muy atractivo, muy llamativo, es la famosa playa de la isla Boca Grande Las ola siempre son un poquito más duritas, con más fuerza, pero es grandiosa esta isla La verdad que estoy agradecido por la invitación que me hicieron, se siente bien, relajante Como para pasar unas vacaciones, descansar, relajarse, tomar aire fresco, aire puro Estamos aquí con un guía, el cual me va a llevar a una par para ir a pescar ¿Cuál es su nombre? Aldirángulo ¿Qué vamos a hacer ahorita aquí en la isla de Boca Grande? Primero que todo, bienvenido a este hermoso y bello paraíso de Boca Grande, ¿sí? En el momento vamos a hacer lo que es pesca deportiva, divertirnos, ¿sí? Hacer paseo, a nadar, a pescar para desestresarse Entonces vamos a empezar a pescar, vamos a colocarle la carnada, en este caso la carnada de camarón Esta es una de las tantas cosas que podemos hacer aquí en Boca Grande Y ahora nomás toca esperar a ver qué cogemos Y después de pescar por un rato Me pica, me pica, creo que cogí un pescado Sí, 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 cogí un pescado Esto es... ¿Cómo es que se llama? Canchimala ¿Canchimala? La primera vez que coge una canchimala Es grande, sí, es grande Mírenme, la mostré para la cámara Es grande, para un tapado Ya cogimos una canchimala Con esto salvamos el día Después cogimos otra canchimala Después otra canchimala Por todo pescamos cuatro canchimala En ese momento el guía Albert y yo nos convertimos en los reyes de la canchimala Llegaba la hora de almorzar Pero antes de eso Conocer un poco de los platillos que nos ofrece la isla de Boca Grande Entre ellos el pescado frito Encocao de cangrejo Encocao de concha, etc. Bueno, ahora vamos ingresando al restaurante del Hotel María del Mar Bueno, aquí tenemos dos platos Vamos a preguntar a la señora Este plato que está aquí Explíquenos algo sobre ese plato Este es pescado en salsa de coco Que lo fritamos y luego lo hacemos en salsa de coco Es muy solicitado ese plato Sí, es el más apetecido aquí en el Hotel María del Mar El pescado en salsa de coco y el encocao de cangrejo Ahoritica tenemos el encocao de cangrejo Explíquenos más o menos cómo se prepara ese platillo Es un plato muy exquisito aquí en el Hotel Lo sacamos de allá y lo lavamos bien lavadito Y le echamos refritio maduro Y buena salsa de coco Buena leche de coco También es muy apetecido aquí Sí, ese es Uh, por este es el que viene Este es el plato que más piden aquí en el Hotel Los turistas Sí, el más apetecido Este es mejor dicho lo que hay gente que solo viene a comer cangrejo Vamos a probar este exquisito plato Aquí mantiene muy bien la higiene Este sobrecito higiene ecológico Eso llama mucho la atención Primero vamos a probar la sopita La crema marinera La verdad que está muy buena Tiene buen sabor Tiene buena vitamina Como el tawallado está muy buena Ahora vamos a probar un poco de pescado frito Una pelada frita Tiene buen cocido Es muy buena Tiene buena variedad de platos De marisco De lo que quieran Pueden encontrar aquí Y se las recomiendo Estamos aquí con Con Angie Bueno Angie Coméntanos un poco acerca de lo de la playa Sobre la isla de Boca Grande ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti? La isla de Boca Grande es espectacular Porque es algo completamente diferente No es una playa normal Se respira tranquilidad El mar es hermoso Hay mucho contacto con la naturaleza La comida también deliciosa Tuvimos la oportunidad de deleitar Un delicioso cangrejo Muy rico, diferente Una comida muy fácil de comer Rica Estoy pasando vacaciones Venimos a ver el alistamiento de las ballenas También una experiencia muy linda ¿Qué tal el alistamiento de ballenas? Emocionante La palabra lo describiría como algo muy emocionante Poder ver estos animales tan majestuosos de cerca Bueno, estamos aquí con... Luisa Martínez Bueno Luisa, coméntanos un poco ¿Qué es lo que te trae por acá Boca Grande? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para venir acá? Hay todo, su maravilla El manglar Este mar tan maravilloso La atención en este hotel Todo ¿Te gusta mucho la atención aquí? Ay sí, me encanta ¿Por qué? Son muy cordiales Muy felices La comida es deliciosa ¿Qué tal la comida? Coméntanos un poco Háblanos un poco sobre un plato ¿Cuál fue el plato que más te llamó la atención? Este, el encojado de pescado Delicioso Todo muy rígido Cada cosa que le ponen aquí es con amor Es calidad Bueno, aquí nos encontramos con una palajita que están súper relajados Bueno, ¿cuál es su nombre? El tuyo Luisa Marino Bueno, ¿qué tal les parece Boca Grande? ¿Qué es lo que más les llama la atención a ustedes? ¿Qué es lo que les gusta más de este Boca Grande? No, pues a mí me llama mucho la atención la tranquilidad O sea, como para relajarse Uno del, digamos, del estrés que uno maneja ¿En este momento estás relajada? Sí, muy relajada ¿Tú qué es lo que más te llama la atención a ti de Boca Grande? ¿Qué es lo que más te gusta? La tranquilidad Esto le sirve a uno para relajarse Salir de la rutina ¿Ustedes vieron el avistamiento de ballena? ¿Qué tal el avistamiento de ballena? Muy excelente ¿Qué es lo que más les gustó el avistamiento de ballena? Lo enorme que son Y todo eso, pues es algo muy maravilloso Uno puede verte cerquita a las ballenas Impresionante Impresionante, sí ¿Y a ti qué tal te pareció? Excelente, parcero Otro atractivo turístico de la isla de Boca Grande Es más conocido como el sendero ecológico Donde las personas pueden disfrutar del manglar Escuchar el sonido de las aves Distraer la mente Encontrarse consigo mismo Con esa paz interna Por último, dimos un paseo en el Kaya Recorriendo el manglar Disfrutando de lo hermoso que es la naturaleza Relajando el cuerpo Y desestresándolo con este rico paseo Y después de tantas ganas A bañarse dijo Aunque a veces las cosas terminen un poco mal Bueno, súper mal Siempre hay que sonreírle a la vida Bueno amigos, la verdad que la hemos pasado riquísimo Solamente queda agradecimiento para el Hotel María de Mar Por habernos invitado Y a coproducción por el acompañamiento de este video Yo los invito a que vengan a la isla de Boca Grande Aquí se pasa muy bueno para desestresarse Para pasarla bien Para respirar aire Es como si fuera otro mundo Aquí abajito en la descripción Voy a dejar los links de las personas que nos apoyaron No olviden aturar la campanita y suscribirse ¡Chau!